Oración en los momentos de dolor Hermano, hermana, Hoy Dios te dice que todas esas pruebas y esos momentos difíciles que puedas estar viviendo No son más que enseñanzas que te harán crecer Y con ellas te vas a hacer más fuerte de lo que imaginas Dios quiere siempre hablarte y mostrarte con cada situación que experimentas Su plan de salvación para ti Y aunque no podemos entenderlo La gracia de Dios se derrama Cuando con humildad doblamos rodilla Alzamos nuestros brazos al cielo Y suplicamos con fe de ese poder de Dios Que no conoce de imposibles Por eso es vital Y muy importante que seas una persona más espiritual Mucho más de oración Tus rodillas debes doblar más ante su presencia divina Ante Jesús en el sacramento del altar Ante la promesa de Dios De ponerse en medio de nosotros cuando estamos en oración Recuerda Que nuestro Señor no conoce de imposibles Y que todo es posible para quien tiene fe Por lo frágil Y vulnerable que eres tú Cree Que esos encuentros personales con Dios Deben ser más frecuentes para que sepas discernir su voluntad Esos encuentros con Dios Son promesas de Jesús De estar en medio de nosotros Cuando nos postramos en oración a nuestro Padre Desde aquí Desde aquí Desde la tierra Puedes estar completamente Convencido y convencida Que la bendita y poderosa mano de Dios Se moverá siempre en tu favor Porque tenemos un Padre misericordioso Que no desprecia un corazón arrepentido Ni una oración hecha con fe El Señor siempre obra en favor de tus buenos deseos Y en los hermosos proyectos de tu corazón Para que se hagan realidad en tu vida En la medida que tu fe sea grande y fuerte En la medida que saques de tu vida Lo que haces mal Y lo que no te produce paz Simplemente porque no agradan a Dios Y van en contra de la ley de Dios Confía más en Dios No pierdas la esperanza Porque todo va a estar mejor Porque el Señor te ha escuchado Y ahora juntos Clamemos Confiando en esa promesa maravillosa Y en el poder de Dios Oremos Glorioso Padre Celestial Mi Dios y mi Señor Soy tu criatura Y ando en este mundo, mi Dios Luchando por alcanzar tu gracia Por hacer en mí Tu voluntad Tú, Dios Altísimo Que todo lo ves Y que todo lo oyes Dale oído a este humilde servidor Que clama hacia ti pidiendo protección Ayuda Y defensa glorioso y Señor mío Ante la maldad de los hombres Ante lo difícil del camino Y ante la adversidad Que hoy quiere tumbarme Y dejarme caído Tomo tu mano, mi Dios Agradecido me siento, hermoso Señor Por ser parte de tu hermoso plan Por este cuerpo Por esta vida que me ha estado en este mundo Por la alegría de saber que me amas Y por esa promesa de vida eterna Que me llena de esperanzas Más sin embargo, glorioso Dios Hoy Me encuentro afligido y preocupado Por la situación en la que me encuentro Y por las personas que se encuentran a mi alrededor He notado, oh Dios amado Que algunas de ellas quieren hacerme mal Intentan hacerme daño Sienten envidia de mí Y de lo que poseo Y tienen malas intenciones Para conmigo Y con los míos Te pido misericordioso Dios Que alejes a estas personas De mi vida Manténlas lejos de mí Y de mi familia Para que ya no puedan hacernos daño Te pido Que no permitas que su envidia Su odio O sus malas intenciones Perturben la paz Y la tranquilidad Que han reinado en mi hogar y en mi vida Por tu amor y por tu bondad Elevo esta oración a ti Y para que alejes de mi vida Las malas intenciones Para que me protejas Para que me devuelvas La esperanza y la alegría Y el deseo de seguir confiando Dios Sé que nosotros tus hijos No somos perfectos mi Señor Y que te hemos fallado una y otra vez Sé que a menudo te fallo Que nos equivocamos Y te confieso Dios mío Que incluso yo He tenido pensamientos Negativos Impuros Hacia mis hermanos Contra ti mi Dios He pecado Y no estoy orgulloso de ello Me siento triste Por haberte fallado Por no haberte escuchado Por haberme distanciado Tanto de ti Pero a diario Me esfuerzo Padre Santísimo Por ser de tu agrado Por ser como tú quieres que yo sea Y aunque yo no he podido Heme aquí ante ti Postrado ante tu glorioso nombre Y confiando en tu promesa Dios De ayudarnos en medio del camino También sé Dios mío y Señor mío Sé que aquellas personas que buscan hacerme daño Se encuentran perdidos en sus sentimientos negativos En sus pensamientos de odio y envidia hacia otros ¡Dales paz Dios bondadoso! Procura que el mal se disipe de sus mentes Y sobre todo de sus almas Ellos también te necesitan mucho mi Dios Y por ellos te pido Conversión Sanidad Liberación Oh Dios amadísimo y Señor mío Solo tú puedes cambiar esta tempestad por calma Esta soberbia por humildad Este egoísmo por bondad Por eso mi Padre Mi Dios Mi Señor Mi amigo Te ruego Con todas las fuerzas de mi alma Que puedas cambiar esta situación Que no permitas que la envidia de otros Afecte mi vida y la de mi familia No permitas que me deprima O me sienta mal A causa de otros Dios Oh Dios de luz y de esperanza Camino de vida Y de verdad Resplandece en las tinieblas Resplandece tú y disipa la tempestad Oh glorioso Dios Dame tu sabiduría hermoso y Señor mío Para poder identificar Y darme cuenta Cuando alguna persona se acerca a mí De manera malintencionada Para poder ver esos falsos amigos Que se esconden bajo una grata sonrisa Bajo una promesa falsa Ayúdame amado Padre a librarme de ellos Ven oh glorioso Dios Espíritu divino de amor Padre Hijo Y Espíritu Santo Toca Señor el corazón de estas personas Ayúdales a reconocer su error y a cambiar Ayúdales a ser personas buenas Ayúdales a ser personas buenas Y justas con los demás Sobre todo Que te reconozcan Y que puedan obedecer tu ley Padre En el nombre de Jesús Por sus clavos Y por los méritos de su infancia Ilumina con tu luz sus caminos Dales la salida en medio de estos sentimientos Tan amargos Que azotan su corazón Y condenan su alma Y a mi Padre Celestial Te ruego Me des fortaleza Para que me mantenga Siempre firme Y no ceda Ante estas personas malintencionadas E impregnadas del mal Que amenazan mi paz Te pido me ayudes a ser indiferente Ante las malas intenciones de los demás Sabiendo Que tú me proteges Que tú me acompañas Que tú Me defiendes Y me guías Señor mío Y Dios mío Cúbreme con tu manto protector Y líbrame De las malas intenciones De mis enemigos Aparta de Mi vida De mi camino De mi familia De mis sueños De mis planes Y de mi mente A todas las personas Dañinas Y te ruego Dios Altísimo Quédate a mi lado Y sé mi escudo Protector Quiero poder llevar Una vida placentera Y digna Quiero agradarte Y necesito A diario de ti De tu ayuda De tu guía Porque sólo tú Puedes librarme De mis enemigos Sólo tú Tienes el poder Para reprender a Satanás Y a sus demonios Y por tu inmensa Misericordia Oh Padre Y por tu amor Esta obra Que somos tus hijos De la tierra Destiérralo Arroja a Satanás Y a sus demonios Al infierno Donde nunca más Puedan hacernos daños Ni apartarnos de ti Ayúdame eterno Dios A difundir el amor A pregonar sobre tu vida Y tus mandatos Ayúdame a ser un ejemplo Fiel de tus buenas obras Para que de esta manera Mis hermanos Puedan encontrarte Puedan seguir tu ejemplo Y cambiar sus vidas Con mucho fervor Ruego por tu santa protección Dios Altísimo Para que me cuides Para que me defiendas Para que me ayudes En medio de la adversidad A no perder la fe Y la confianza en ti Para que me cuides De toda persona Que quiera Apartarme Y hacerme daño Apartarme de ti De la felicidad De aquellas personas Que acechan mi familia Oh Dios Cuídanos Mantéennos Bajo tu sagrado manto Para que nada nos hiera Para que nada perturbe Nuestra tranquilidad Bendícenos Y danos la fuerza Y el poder Para enfrentar A nuestros enemigos Para poder cuidar De nosotros Y de los que nos rodean En el nombre santo Y glorioso De tu hijo Nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Gracias.